Durante la semana que termina, el Consejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal para el periodo 2024-2027. Este fue estudiado y debatido en sesiones extraordinarias. La corporación estuvo en comisiones y con los diferentes secretarios de despacho, al igual que con el equipo formulador, estudiando y debatiendo la forma y el fondo del Plan de Desarrollo del alcalde Juan Diego Zuluaga. Fue una actividad muy bien realizada. Tuvimos un compromiso desde el 1 de abril, que fue la petición por parte del alcalde, para que entráramos en esas jornadas de estudio. Por parte del Consejo tuvimos unos ponentes, tuvimos unas comisiones de estudio para analizar detalle a detalle cada uno de esos indicadores y acciones que quería presentar el alcalde ante el Consejo Municipal de Sonzón. El ejercicio que nosotros hicimos de manera juiciosa fue analizar cada uno de esos indicadores para poder darle desarrollo y efectivamente que se cumpla. Ahora, es importante aclarar también que el DNP, que es un organismo a nivel nacional, nos da a nosotros unas directrices o se los dio a Plan de Desarrollo para ejecutar la metodología que hoy se efectúa en ese Plan de Desarrollo. Entonces, hoy estamos hablando de un marco metodológico. Eso hace que sean acciones a partir de indicadores y que esos indicadores efectivamente plasmen esas necesidades que se tienen en el municipio. Algunos concejales calificaron el Plan de Desarrollo como objetivo y real. No obstante, para otros fue poco ambicioso. Nos parece que es muy objetivo. Primero, porque efectivamente analiza esas problemáticas que tenemos en el municipio. Y segundo, porque trabaja a partir de la realidad. En el texto muchas veces es muy bueno o es muy fácil poner unos indicadores muy altos. Vamos a hacer muchas cantidades o vamos a desarrollar muchos kilómetros. Pero en la realidad de la ejecución, en el tema público, hay que ser muy objetivos a la hora de utilizar ese recurso y realizarlo. Entonces, nos parece muy viable que fue, por ahí decimos, vulgarmente menos es más, pero siendo muy objetivos. Primero, con un tema de presupuesto. Porque recuerden que ahí no solo está el presupuesto del municipio, sino también que tenemos un tema de regalías. Entonces, cómo tener un equilibrio financiero para que a futuro no tengamos de pronto un mal gasto ahí. Esperamos que los secretarios de despacho, en los tres meses que siguen, formulen esos proyectos en los que nosotros, como Consejo y la ciudadanía en general, conozcan en qué se van a invertir esos 217.181 millones que el señor alcalde tiene para esos proyectos de inversión, sin contar obviamente las cofinanciaciones que puedan venir del Departamento, de la Nación, de Cornare, del Comité de Cafeteros o de otros entes cofinanciadores. Entonces, nos fue pasado entonces por esa cifra, 217.181 millones, más los recursos del Sistema General de Regalías, que son alrededor de 4.000 millones, que es un capítulo que se estudió aparte, porque son unos recursos que son bastante vigilados por todos los órganos de control. Proyectos grandes, digamos que no podemos mencionar, porque como le digo, fue un plan de desarrollo presentado a nosotros en una forma muy general. Por ejemplo, y según la concejal Belén Valencia, hay ítems que se quedan cortos a las necesidades del municipio. Cinco kilómetros de Placabueya, que también nosotros como consejo sugerimos que se tuviera en cuenta una meta más amplia, dado que las carreteras veredales hay tramos en muy mal estado, y una forma de avanzar en esa mejor calidad de las vías rurales sería el sistema de Placabueyas. Se consideraron solamente cinco kilómetros para los cuatro años, en caminos, mantenimiento de caminos, mantenimiento de vías rurales, construcción de viviendas, se consideraron 150 viviendas. Como le digo, no sabemos en qué sitios, porque no se han formulado los proyectos. En una forma muy general, como le digo, pero aspiramos que el señor alcalde, pues, con su juventud, con su ánimo, con toda su energía que tiene, pues, aplique sus recursos a unos proyectos de inversión bien importantes que tiendan, pues, a disminuir esas brechas de pobreza que hay en el municipio, que se apliquen realmente a las personas que más lo necesitan. Yo llevo ya para 16 años en el consejo, y lo que tengo que decir es que en vivienda la inversión ha sido muy pobre. Pienso que en cuatro años va a ser muy fácil calificar un plan de desarrollo que fue hecho en forma tan general, pero en las conversaciones que hemos tenido con el señor alcalde, él tiene toda la buena energía y la buena intención de hacer unas muy buenas obras, de manera que esperamos que efectivamente no sea que se persiga una muy buena calificación en cuatro años por un plan de desarrollo hecho en forma tan general, sino que efectivamente podamos mostrarle a la comunidad unas muy buenas obras. El plan de desarrollo fue aprobado de forma unánime y anticipada, ya que usualmente era avalado por el Consejo Municipal en el mes de mayo.